Así es, gracias estudio por este contacto informativo. A esta hora damos cobertura a la agenda de trabajo del presidente Nicolás Maduro, quien realiza una visita oficial de carácter histórico al gigante asiático y a su llegada a Beijing. Visita la Academia de Tecnología Aeroespacial de China para conocer y compartir experiencias. En la visita del presidente Nicolás Maduro a la Academia de Tecnología Aeroespacial de China, en donde se producen todos los satélites importantes de la nación asiática, se precisaron los logros de los proyectos científicos hoy compartidos con el mundo. Excelentísimo señor presidente Maduro y señora la primera dama, quisiera expresar mi sincera admiración por la importancia que siempre han sucedido y apoyo al desarrollo de la industria espacial en China y Venezuela. Y expresar mi sincero agradecimiento a las autoridades y los científicos e ingenieros de las agencias aeroespaciales e instituciones de investigación científica de los dos países que persisten en sus esfuerzos para promover la cooperación en la industria espacial entre China y Venezuela. En julio de este año, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en unirse al programa de la Estación Internacional de Investigación Lunar. Y China y Venezuela se llevarán a cabo una amplia y profunda cooperación en la demostración e implementación de ingeniería, operación y aplicación de la Estación Lunar. El desarrollo de la ciencia y tecnología aeroespacial ha contribuido de manera importante al avance de la ciencia y la tecnología, al desarrollo económico y social y también al progreso de la civilización humana. China y Venezuela tienen mucho para cooperar en términos de espacio. China siempre ha creído firmemente que la exploración, el desarrollo y el uso pacífico de espacio ultraderestres es un derecho del que causan por igual todos los países del mundo. Bajo la dirección de los mandatarios de ambos países, China está dispuesta a unarse esfuerzos con Venezuela para explorar los misterios del universo y compartir los frutos de desarrollo espacial, construir una comunidad de destino común para la humanidad en el ámbito de espacio ultraderestres y facilitar los frutos de exploración espacial en beneficio de toda la humanidad. El recorrido que se realizó bajo la guía de San Kei-Jian, director de la Administración Espacial Nacional de China, inició en el centro de exhibición donde se detalla la historia de los satélites. En contexto, la Academia de Tecnología Espacial de China está afiliada al Grupo de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China. Es la principal base del gigante asiático para el desarrollo de esta tecnología y es la columna vertebral de esta industria. Esta visita de carácter estratégico del presidente Nicolás Maduro a la Academia de Tecnología Aeroespacial de China se apunta a la transferencia de conocimientos y de las capacidades para el desarrollo compartido y precisa a China como una potencia de la exploración y la innovación espacial. Es parte de la información y con ella devolvemos el contacto. Adelante.